HTC Sense HTC Sense es una experiencia integral centrada en hacer que el teléfono funcione de manera intuitiva. Simplemente hace que el equipo funcione como debería hacerlo, adaptándose a ti y haciendo el contenido a tu medida. HTC Sense se basa en tres principios básicos. Haz lo único. No pierdas el contacto y descubre lo inesperado. ¿De qué se trata haz lo único? Muy sencillo. Puedes personalizar el equipo como tú quieras. Por ejemplo, puedes organizar las funciones que más uses en sus siete pantallas personalizables. También puedes crear escenas o perfiles a tu estilo y aplicarlos rápidamente, haciendo que el equipo se convierta en múltiples teléfonos, perfecto para el fin de semana, un viaje, para el trabajo o para divertirte. Además, puedes agregar y mover los íconos de acceso a las aplicaciones o widgets y con un toque crear accesos directos a las personas más importantes, a tus sitios web favoritos o a las aplicaciones que más uses, todos en la pantalla de inicio. Y descarga e instala fácilmente aplicaciones. ¿Recuerdas el segundo principio de HTC Sense? No pierdas el contacto. Ahora podrás ver todos los comentarios en Facebook, tweets y fotos en Flickr de tus amigos en la misma pantalla. Y cuando quieras actualizar tus perfiles, también podrás modificar todos a la vez. Con FriendStream, todo esto es posible. Es asombroso poder tener todas las interacciones de tus contactos en el mismo lugar. SMS, correo electrónico, registros de llamadas, perfil de Facebook, Twitter y Flickr. Justo donde el instinto lleva a buscar, al lado de la foto de esa persona con la que deseas mantener el contacto. Y llegamos a nuestro tercer principio. Descubre lo inesperado. Lo que ustedes imaginan, ya HTC lo ha creado. Imagínate tener un registro de todos tus lugares favoritos con fotos, etiquetas de localización en mapas con ubicación precisa, GPS, sonidos y notas, y además poder compartir esta información con todos tus contactos. Con HTC Footprints lo puedes lograr fácilmente. Todavía hay más. HTC tiene la función de multitoque para expandir o contraer el contenido en páginas web, documentos, fotos o correos electrónicos. Si viajas, el teléfono se adapta a donde vayas y ajusta automáticamente la hora, el clima y la previsión meteorológica. Los teléfonos HTC son súper productivos porque son compatibles con plataformas como Microsoft Exchange, Adobe Flash para ver videos en Internet y herramientas como referencia como diccionario, traductor y búsquedas en Wikipedia con un solo toque. Con HTC, cuando levantas el teléfono para ver quién te está llamando, el volumen del tono de la llamada disminuye y si lo volteas, se calla. ¿Pensabas que nos habíamos olvidado del entretenimiento? Pon atención. Buscas un reproductor de música fácil e intuitivo. HTC lo pone en tu mano. Chequea toda tu colección de CDs y descargas almacenadas en la tarjeta microSD. Los juegos cobran vida en el HTC. El acelerómetro incorporado permite inclinar el teléfono para controlar el juego, lo que añade una nueva dimensión a la forma de interactuar con lo que aparece en pantalla. Usa Google Maps para encontrar lo que necesitas. Encuentra tu camino con indicaciones giro a giro y encuentra los amigos que estén cerca de ti con Google Latitude. Las cámaras son elementos básicos en tu bolsillo. Con enfoque automático y grabación de video, no te pierdas la toma perfecta. También puedes añadir efectos, geoetiquetas y publicar tus fotos al instante en Facebook, Twitter, Flickr y YouTube. En el Marketplace podrás descargar aplicaciones y juegos y además recomendarlas enviando un enlace directo desde tu teléfono con la función AppShare.